Necesitaba a los muertos como a Lázaro y al hijo de la viva de Nail y ponía en fuga a todos los demonios. Que hoy, Señor, sintamos tu presencia en este lugar donde nos hemos reunido para maritar tu palabra y abrimos a tu misericordia. Te pedimos por cada uno y por todos aquellos que en estos días se encontrarán contigo. Concedemos que en esta cuaresma preparemos muy bien nuestro corazón para celebrar tu victoria y unirnos a ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a los hombros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. que ya no seré por mí y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentamos. Como se fijaron el día de ayer, nuestros temas están divididos en tres partes. La primera parte es la experiencia humana, es decir, vamos analizando lo que hay a nuestro alrededor, vamos analizando lo que está sucediendo hoy en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad y de ahí vamos a ir haciendo nuestra reflexión. Vamos a reflexionar un relato que tiene mucho que ver con nuestros propios procesos de vida. Dice, cuenta la leyenda que un hombre, al escuchar que la felicidad era un tesoro, decidió buscarla. Primero exploró los caminos del placer y la sensualidad, luego el poder y la riqueza, seguido por la fama y la gloria. Recorrió el mundo del mundo del orgullo, del conocimiento, los viajes, el trabajo y el ocio, explorando todo lo que estaba a su alcance. Un día en una curva del camino, encontró un letrero que decía, te quedan dos meses de vida. Cansado y desgastado por las dificultades y desilusiones que había pasado, decidió dedicar esos dos meses que le quedaban para compartir su experiencia, conocimiento y vida con las personas que lo rodeaban. Fue entonces cuando este incansable buscador de la felicidad descubrió al final de sus días que el tesoro que tanto ansiaba residía en su interior. En lo que podía compartir, en lo que podía compartir, en el tiempo que dedicaba a los demás, y en la renuncia de su ego para servir. Comprendió que la felicidad nace del amor, en disfrutar lo pequeño y lo grande, de conocerse y aceptarse a sí mismo, de sentirse querido y valorado. Así como de querer y valorar a otros, de tener razones para vivir y esperar, y también razones para morir y descansar. Descubrió que la felicidad brota en el corazón con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión. Se dio cuenta de que se construye con momentos de plenitud y bienestar, y está ligada a cómo ven y se relacionan con las personas. Que para experimentarla es esencial tener paz interior. Finalmente entendió que cada etapa de la vida, tiene su propia medida de felicidad. Que sólo Dios, siendo amor, bondad, reconciliación, perdón y donación total, es la fuente suprema de la alegría. Será en historia. ¿Qué te parece? ¿Qué te dice a ti esa historia? Que todavía a veces nos estamos viviendo de verdad porque estamos en planados en los bienes, en que estoy viviendo la felicidad aquí en el corazón. A veces puedo estar buscando la felicidad fuera de mí, en cosas o en personas. En las pláticas prematrimoniales, les pregunto, ¿por qué te quieres casar? Es que quiero casar para hacerlo o hacerla feliz. Digo, no, mejor ni te cases. No la vas a hacer feliz, no lo vas a hacer feliz, de eso no se trata. Si tú eres feliz, vas a compartir esa felicidad. Si no lo eres, nunca lo vas a poder compartir. Y en diferentes etapas de nuestra vida vamos buscando la felicidad, ¿no? Cuando eras niño, cuando eras niña, ¿qué te daba felicidad? Amigos, juguetes, recuerdo, tenía 7, 8 años, decía a mis papás, comprenme un Nintendo, comprenme un Nintendo. Y mi idea, mi sentido era, ¿quiero ser feliz como el otro niño que tiene su Nintendo? Sí, sí me lo preguntaba. Pero era mi felicidad en ese momento, en esa circunstancia concreta, ante lo que yo veía, ante lo que yo vivía, con quien yo convivía. Lo que en esa edad, a 18 años, te decía feliz, luego a los 18, 20 años, te decía feliz. No, ya no. Luego a los 30, y hoy, en tu familia, ¿qué es lo que vas buscando? ¿En qué buscas tu felicidad? ¿Cuál es tu escala de valores para buscar la felicidad? ¿Qué es lo que te llena? Entonces, por eso, al inicio de la lectura de esta historia, he sido confrontando y analizando, porque se va pareciendo a nuestros procesos, a nuestro caminar en nuestra vida, ¿en dónde vas buscando hoy tu felicidad? ¿Ya la encontraste? ¿Ya la pudiste descubrir dentro de ti? ¿Hay personas en nuestro mundo que han perdido la esperanza de encontrar la felicidad? Hay una de las enfermedades más constantes del día de hoy, la depresión. ¿Y qué duele la depresión? ¿Te duele una pata? ¿Te duele una pierna? ¿Te duele un hombro? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele todo hasta la punta del cabello? Pero desgraciadamente hay una enfermedad tan constante hoy. ¿De qué tiene? Deprimido, deprimida. Se suicidó. Entonces, es una realidad también, ¿no? Que tristemente estamos viviendo y que enfrentamos en esa búsqueda de la felicidad. ¿Han perdido la esperanza de encontrar la felicidad? Hay personas que están molestos todo el día. ¿Has encontrado por unas personas? Enojada, enojada. Que tienen cara de quesadilla todo el día. Así, la noche. Oiga, discúlpete. No, pues tranquila, tranquila. No preguntaba. Como una manzana potente. Sí, que va haciendo daño a los demás. Mejor prefieren el placer. No encuentro la felicidad. Pero solamente voy buscando o vaso mi vida en este momento de placer. Que es pasajero. Pero por lo menos este placer. El ser poderosos. No encuentro la felicidad. Pero por lo menos esto que tengo, este poder. Y paso por encima de los demás en mi trabajo, en mi empresa. Ante los demás. Pero eso es lo que me alcanza para mi felicidad. Lo que me compré en ese momento. Ay, ya me dieron otro like a mi foto que subía a mi video. Eso por lo menos me alcanza a dar algo de felicidad. ¿En dónde vas fundando tu felicidad? O sea, la felicidad y la justicia también nos parece una estrella combinación. Quiero ser feliz. Pero no vivo esa justicia. No vivo ese amor justo hacia mí. Mi familia no es justa conmigo. En mi trabajo no son justos conmigo. No soy feliz por lo que no me están dando. Por lo que me faltan. Entonces, esa parejita felicidad y justicia nos parece extraña. Una estrella combinación. Porque decimos que vivimos en un mundo injusto. ¿Lo has percibido? ¿Algo de injusticia? Mencionábamos hace un momento. Hasta acusamos a Dios de las injusticias que vemos. Y lo he escuchado mucho. Padre, pues ya no creo en Dios porque permite que asesinen a tal persona. Ya no creo en Dios porque en el suicidio de tal niño. Ya no creo en Dios porque esta violencia nos hizo libres. Nos dio nuestra voluntad. No nos está manejando como monitos y que nos diga, tienes que hacer esto. Ahora tienes que actuar de esta otra manera. Él nos ha dado libres. Él nos ha hecho libres, perdón. Pero podemos llegar a acusar, a enojarnos con Dios. Por tal lo cual, injusticia. Un robo, hice una demanda y no me han resuelto. Dios parece que no me escucha. Dios parece que se olvidó de mí. Cuidado con esa parte. Por eso mencionábamos al inicio. ¿De qué sirve hacer un ejercicio espiritual? ¿De qué sirve fortalecer tu espíritu? Ya mencionaban ustedes. Para poder enfrentar todo este tipo de situaciones. De justicia, de tristeza, de calamidades, de frustraciones, de problemas que vamos viviendo. Por eso también, el mantener las puertas. Si no somos injustos, no avanzamos. Podemos pensar eso. Entonces, el mundo en el que vivimos, ¿cómo lo vamos viviendo? Pero, ¿qué sucede cuando experimentamos la justicia que nos hace o que nosotros hacemos? Cuando te tratan bien. Cuando se te ha dado lo correcto. Lo honesto. Lo que correspondía. Cuando se te ha dicho la verdad. ¿Cómo te sientes? Contenta. ¿Contenta? ¿Contenta? ¿Feliz? ¿Alegre? ¿Satisfecha? ¿Bien? Y cuando tú lo haces. Cuando tú has tratado bien. Cuando tú has hecho esa justicia. Cuando tú has actuado de manera honesta. ¿También? ¿Cómo te iban a sentir? Mejor. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Me sientes bien, verdad? ¿Me sientes bien? Es algo que era correcto. Algo justo. Algo honesto. Me dio vergüenza. Pero dije la verdad. Actué de la manera correcta como se tenía que hacer. Me llegaban a criticar. Pero era lo honesto. Lo justo. Que debía de hacer en esa situación concreta en mi trabajo. O en la familia. Vamos experimentando esos momentos. Entonces. Que nos vayan motivando. Vemos cosas sencillas. Cuando nos dieron un precio justo. Cuando regresamos a un cambio. No has hecho que la otra persona se quede así sorprendida, sorprendida. Gracias. Cuando hicimos un verdadero negocio cristiano. Es decir. Cuando ambas partes ganan lo que es justo. Lo que es honesto. Cuando dijimos las palabras adecuadas. Cuando fuimos atendidos en nuestras peticiones de justicia. ¿Qué tal? Dice al final. ¿Qué paz social y qué paz interior se siente? Porque no es solamente la paz que tú llegas a experimentar. Si se alcanza a percibir una paz también con los tuyos. Que en el primer momento. Puede molestar. Puede como cimbrar. Pero es como ir acomodando las piezas de un rompecabezas. Y que se va viendo la imagen correcta. La imagen correcta. Esa era la experiencia humana. Lo que podemos ir viendo frente a nosotros. Ante eso. Ante lo que se vive. Lo iluminamos. Con la palabra de Dios. Y con la enseñanza también de nuestra iglesia. ¿Tienen su Biblia? Réganse su Biblia. ¿Si tienen Biblia? ¿En casa? Ah, bueno. Réganse su Biblia, eh. Mañana. Sí, mañana. Primeramente Dios. Deben su Biblia. Hay que desempolvarla. Y se la trae. Vamos a escuchar este pasaje del Evangelio. Creo que nos ponemos de pie. Que si se escucha. Si se alcanza a ver. Del Santo Evangelio, según Mateo. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en la herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán la misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Sentado. A ti, que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti, que no pusiste en esa tierra tu tesoro. 51 ceremonies. A ti, que no tienes paz, que no tienes paz. Que no tienes paz. A ti, que gracias por ti, sea más que tus hermanos. A ti. A ti, que no tienes paz. A ti, que en esa vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti, que repite hombre las palabras del Señor. Alégrate y regocijaré, pues tuyo eres el rey de los cielos. Si por mi causa te desgriezo al mundo, alégrate y regocijate. También dice dichosos, según la traducción de la Biblia, dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los humildes, porque de ellos expuserán la herencia. Dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Como para decirle a Jesús, a ver Señor, pues como que dichoso el que es perseguido. Como que dichoso el que tiene hambre de justicia, de paz. ¿Cómo? ¿En dónde crees que esté esa dicha, esa felicidad? En el corazón. ¿Pero por qué en el corazón si es perseguido? ¿Por qué en el corazón si es atacado? ¿Por qué puede ser esa dicha? ¿De dónde puede venir esa dicha? ¿Por la fe que tenga uno? ¿Algo más? ¿Por qué no se siente solo? Porque esa dicha, esa alegría, vendrá de quién? De Dios. De Dios. Viene de Él. Y que aún a pesar de aquella dificultad, aún a pesar del hambre y la sed de justicia, sabe que Dios está con él. Pero está viviendo esa persecución, está viviendo ese problema, está viviendo la muerte de su ser querido. Al final, será feliz, será dichoso, bienaventurado, porque Él ya tuvo confianza en el Señor. Él ya confió en Él, Él ya esperó, ella ya esperó en Él. No en sus fuerzas, no en mis capacidades, no en mi título académico, no en otra persona, no en mis bienes materiales. No. Espera en el Señor. Y con Él se tiene la garantía de que se va a seguir adelante, con Él se tiene la garantía de que me va a fortalecer, de que me va a ayudar a estar bien. Entonces, por eso es felices, dichosos, bienaventurados, porque tu confianza no está en alguien más, no está en el material, no está en ti, sino está en Dios. Y aún a pesar de la dificultad de ese problema, viene el triunfo al final, que es precisamente lo que el mismo Jesús va enseñando a los discípulos. ¿Se acuerdan del Evangelio? Fue el Evangelio de la segunda semana de cuaresma, que escuchábamos que Jesús invita a Pedro, Santiago y Juan a subir a dónde? Aún, a un monte. ¿Y qué pasa ahí en el monte? ¿De qué? Se transfiguró. Se transfiguró en su presencia. Y los discípulos en ese momento, pues le habían dicho al Señor, Señor, no hay que llegar a Jerusalén, porque ahí te van a matar, mejor vámonos a otro sitio, vámonos a otra ciudad. Y ese momento fue importante, porque con ese signo, Jesús les estaba diciendo, miren, esto es una probadita de lo que van a poder ver, la transfiguración, después de la muerte, en la resurrección, se van a poder contemplar. Pero no hay transfiguración, no hay resurrección, no hay triunfo, si primero no cargamos la cruz, primero hay que cargar la cruz, y después viene, ya, el triunfo, el premio. Aquel que se va preparando día con día en sus estudios, y al final termina su carrera, su título académico, pues primero tuvo que estudiar, ¿no? Primero tuvo que, a lo mejor, desvelarse en algunas ocasiones, hacer sacrificios y no salir de fiesta, no salir con los amigos y quedarme a estudiar. Muchos sacrificios para poder lograr esto. Ah, pero ahora tengo la alegría, este triunfo. El deportista que se va preparando, que se esfuerza a diario por su preparación, una dieta, en fin. Ah, pero ahora competí. Y mira, mi medalla, subí al podio. Es el esfuerzo, el sacrificio. Y después viene el triunfo, la alegría, la satisfacción. Y que en este caso, la resurrección con Cristo. Entonces, la felicidad no es así, de rápido. No es inmediata. La felicidad es en esa espera, una espera que solamente viene de nuestro Dios. Veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a las bienaventuranzas. ¿Conocen el Catecismo de la Iglesia Católica? Sí. Este librito, es el complejo de todo lo que creemos. Nuestras oraciones, el poder nuestro, el credo, los sacramentos. ¿Ves? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Es el corazón. Es lo que necesita saber el discípulo para esperar en Cristo, decidir seguir a Cristo. Y aún a pesar de las dificultades, continuar en la fe de Cristo. Eso significa que no hay ningún consejito piadoso. Al que se le ocurrió a Jesús, ¿no tenía nada que decir en ese momento? Dijo la bienaventuranzas, no. Ese es el camino, es un camino, es una normativa bien especial para mantenerte fortalecido en la fe. O algo que de la nada se le ocurrió a nuestro Señor. Es algo que fue meditado para responder al anhelo interior del ser humano de todos los tiempos. Un anhelo de felicidad. El ejemplo que poníamos, la historia que leía al inicio, esa búsqueda de la felicidad. Todos vamos buscando la felicidad, hasta el que va actuando mal, el narcotraficante, pues de alguna manera va buscando la felicidad de manera errónea. El que se droga, está buscando la felicidad de una forma errónea, equivocada. Pero también la van buscando. Entonces, el anhelo interior del ser humano. Esa búsqueda de la felicidad, pero ser feliz, aún a pesar de estar enfrentando tantísimas dificultades diarias. El Papa Francisco nos dice, al hablar de hambre y la sed, el Señor se refiere a una exigencia vital, cotidiana de todo ser humano. La necesidad de nutrirse para sobrevivir. Así como es tan importante nuestro alimento físico, me imagino que hoy por lo menos existe una comida, por lo menos, creo que has de hecho ya tu almuerzo y tu comida. A ratito ya la cena. Pero así como es importante el alimento físico para el cuerpo, así también el alimento para el espíritu, tu oración, tus sacramentos, tu eucaristía, la comunión, el pan de la palabra, el pan de la eucaristía. Un bautizado, un cristiano católico que no se alimenta de la oración, de los sacramentos, se muere esa fe, se muere ese espíritu. Una fe que nos dieron nuestros padres en el bautismo, por eso en el transcurso de nuestra vida, ir fortaleciendo y alimentando nuestra fe con los demás sacramentos, la confirmación, la confesión para purificarnos, la eucaristía, en la misa, el anhelo de nutrirnos para sobrevivir, el pan vivo que ha bajado del cielo. Bien. Ante la experiencia, ante lo que se vivía, ya lo iluminamos con la palabra de Dios, el evangelio, el catecismo de la iglesia católica, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? No nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Cómo trabaja un creyente por la justicia? ¿Qué está en tus manos hacer para vivir la justicia? para actuar con justicia, para manifestar la justicia. ¿Qué sí está en tus manos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Puedes ser justo primero yo? ¿Hacer la justicia primero yo? ¿Sí? ¿Ya está con uno mismo? ¿Qué pasa si hay un ejercicio que nos va a llevar en esa parte a revisar también qué tan justo, qué tan justo soy conmigo mismo, contigo? Si te tratas bien, si te das lo adecuado, lo correcto. En tu casa, en tu trabajo, en la sociedad, estamos también en un tiempo, en un año electoral, analizar las propuestas, hacer oración desde la fe, salir a votar el 2 de junio. Esto es también actuar con justicia, con honestidad, una gran responsabilidad. Si creo, lucharé por la justicia y seré justo. Desde la perspectiva cristiana, más específica, la justicia es la primera exigencia de la caridad. Vamos a ser juzgados desde la caridad, el amor a los demás, el bien a los demás. Es la primera exigencia de la caridad. Y el reconocimiento de los derechos de las personas, reconocer lo que le corresponde a la otra persona. El tiempo que le corresponde a tu esposo, a tu esposa. El tiempo que le corresponde a tus hijos. El tiempo que le corresponde a tu padre, a tu madre, ya anciano, anciana. La justicia para la otra persona. Desde el derecho que la otra persona tiene. Eso tiene como base la visión de cada persona. No solo como un ser humano semejante a nosotros, sino sobre todo como un prójimo. Por encerramos más allá. Desde el objetivo. La justicia no es solamente porque estén los derechos humanos, no. Sino porque la otra persona vive Cristo. Porque estás bautizada. Porque estás bautizado. Y en ti vive Cristo. Por eso, la exigencia de tratarte bien, de respetarte, de darte lo que es justo, lo que es honesto, lo que es necesario para ti. Porque en ti vive Cristo. Es vivir en la honestidad, evitar que la búsqueda del progreso personal o familiar oprima a los demás, a los más desmoseídos. Sin olvidar la práctica de la misericordia. Buscar lo justo en cada acto. Justicia. La primera expresión. La primera parte de la caridad. No voy a ser caritativo, misericordioso, si primero no doy lo que se debe de dar. Eso mencionaba desde tu casa. Ese tiempo, la atención, el diálogo a los tuyos. Y luego de ahí vamos, con los vecinos, en el trabajo, en fin. En el comunicado de los obispos mexicanos, los obispos hacen una reflexión en los últimos años por toda la situación de violencia que ha habido. Yo creo que somos, fácilmente se puede ver esto en los últimos años, asesinatos y asesinatos, si prende la televisión ahorita, pues todas las noticias de asesinatos, balancearon a estos, encontraron tantos embolsados, compras ahorita el periódico, han sido contando las noticias de asesinatos. Dicen, no, pues ya son historias de terror, mejor no lo compro. Pasan la página y dicen, no, no hay alguna cosa, hay una cosa diferente de masacre, asesinato, robo, secuestros, extorsiones. Entonces, los obispos mexicanos, desde los últimos años, han hecho, han estado muy unidos en esta cuestión, en esta reflexión, diálogo por la paz. Incluso, este domingo pasado, en el Gaudium, no sé si alguien compró el periódico Gaudium, uno de los artículos decía, los obispos, invitan a los candidatos, a la presidencia, a firmar un compromiso por la paz. Ante la situación, hay violencia que se está viendo. Tanta muerte es un llamado a trabajar, por la justicia y la seguridad. Sí, denuncia. Vemos lo que ven, lo que está sucediendo. Pero tú bautizado, y lo veíamos ayer. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? La tierra. ¡Ah! Pero pues no se ve, ¿con tanta qué? ¿Con tanta muerte? ¿Con tanta inseguridad? ¿Con tanta injusticia? ¿Pues no se está viviendo? ¿Quién se supone que lo deben de construir el reino de Dios? ¡Sosotros! Entonces, por eso, ¿y qué estás haciendo para construir ese reino? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso, esta reflexión, que nos inviten a ese punto, a ver lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Y tú? ¿Qué haces? Ayer reflexionábamos, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Te acuerdas ayer las preguntas? Como sociedad, desde una manera personal, la violencia nos pone delante de Jesús crucificado para denunciar toda injusticia humana. Esto nos habla de una acción muy importante, la denuncia. Ah, pues es que no hace nada, pues es que no pasa nada, pues sigamos echando presión y haciendo la denuncia correspondiente y denunciando de una manera y de otra y diciendo y hablando, y poniendo, pero no nos podemos quedar callados, denuncia. Cierto es que estamos pasando por un tiempo de desilusión ante esto, denuncio y no hay una respuesta, no hay una solución, mejor no hago nada. Pues se denuncia y parece que aquí hay un pozo oscuro sin fin donde no se hace nada al respecto, pero aún así no es el mejor camino guardar silencio. Incluso si lo piden la prudencia se puede hacer denuncias a nadie. Entonces, esa parte de lo que está en nuestras manos hacer, lo que sí podemos hacer para poder cambiar esta realidad en la cual nos estamos enfrentando. acción simbólica. Decía, vamos a hacer este momento de acción simbólica o de oración, de una reflexión. Esta última parte de nuestro ejercicio espiritual del día de hoy es el momento de reflexión y de oración en tres partes. Primero vamos a reflexionar sobre esa justicia ante Dios. Cómo le correspondemos, lo que Él nos da y cómo le pagamos. Luego vamos a ir analizando, haciendo nuestro examen de conciencia si somos justos ante los demás. Y una tercera parte, si eres justo, si eres justa, contigo mismo. Vamos a ponernos de pie para la primera parte. yo te invito, es el último momento de nuestra reflexión, te invito a que pongas tus manos en tu pecho, pongas así tus manos y que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, yo te voy guiando en la oración. vamos a agradecerle a Dios por todas las veces que nos ha dado justicia. Que nos ha hecho justicia por alguna situación que le estuvimos pidiendo algo y vimos esa respuesta de Dios. Vimos cómo se manifestó con algún acontecimiento en nuestra vida. Cuando el bien, cualquier tipo de bien, si no el trabajo, la familia, tu salud física, ha venido a nuestro ser, agradecele a Dios. Aunque en ocasiones no seamos dignos de eso. Puede ser un buen trabajo, tú pedías armonía en tu casa, en tu familia, la reconciliación con alguien, la paz después de una dificultad, te acercaste a la confesión y Dios te ha perdonado, agradecele de eso. Alimentarte del Rey de Reyes en la comunión, agradecele también el don de una buena amistad. Hay personas buenas en nuestra vida, se asegura. Quien te ha escuchado, quien te ha atendido la mano, quien te ha ayudado, quien te ha acompañado en momentos de aflicción, de tristeza. La bondad de alguna persona que nos ha ayudado sin ningún interés, si hay personas buenas en nuestro caminar. cuando la verdad ha brillado sobre la mentira ante el problema que tenías, cuando Dios nos ha liberado de un mal, de una enfermedad, de una mentira, cuando nos ha sacado de un problema. si Dios te ha liberado de un vicio, agradecele de algún mal. Cuando no has tenido paz, todo eso agradecerle a Dios. Y además agradecerle, yo creo que también es un buen momento para pedirle perdón por las veces que no hemos sido justos con Él, que no hemos correspondido a su amor. ¿Te has enojado alguna vez con Dios? ¿Lo has acusado? Dios, parece que no me escuchas. Dios, ¿en dónde estás? Dios, me has abandonado. ¿Me has reclamado? ¿Has sentido que no le importas a Dios? ¿Le has dicho ya no voy a creer en ti, estoy enojado contigo, no voy a acercarme a la misa? ¿Has acusado a Dios de el mal, de la injusticia de otra persona? ¿Es que por qué aquella persona me trató mal, me pagó mal, si yo le ayudaba, si yo lo trataba bien, yo la trataba bien? De eso le pedimos perdón a Dios. Bien, abre tus ojos. Ese es el primer momento en el agradecer, le pedí perdón a Dios. El segundo momento pues también si hemos actuado en injusticia con otra persona, con un prójimo. Para esto te voy a invitar a que te acerques con otra persona que es aquí. Si vienes con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, que no sea con él, con ella. Ve con otra persona y te vas a colocar frente a la otra persona, le vas a poner tu mano frente a su hombro en su hombro y va a poner también tu hombro, ¿sí? entonces, ve con otra persona. signo. Sí, tu mano en su hombro. Te invito también a cerrar tus ojos. vas a pedir perdón de situaciones de injusticia si has sido injusta, injusto con otra persona, con tu compañero en el trabajo, con tu compañero en el trabajo. Si has actuado justamente en tu familia, esa persona o no está o no está tu compañero en el trabajo, pero ahí está esa persona frente a ti significando. Entonces, desde tu corazón saber que ofendiste, que hiciste un daño, que actuaste mal, es buscar la reconciliación, es saber reconocer el mal que has hecho. Cuando has gastado en cosas inútiles y eso, pues era, tenía que ser para el bien de la familia y lo gastaste inútilmente. Cuando incluso has tirado la comida, cuando has levantado algún falso, cuando hablaste mal de alguien, pedir perdón por eso, le hiciste daño a otra persona. Cuando dicen hechos sordos para no hacer un bien, luego lo hago, que lo hagan los demás, porque siempre yo. Cuando no has ayudado a tus padres, a tus hermanos, a la misma familia. Cuando no has llegado a insultar a la otra persona, aunque sea de pensamiento. si estas personas no están aquí, pero de manera significativa, aquí tienes enfrente, pues incluso pedir por él, por ella, por la situación que quien está frente a ti esté pasando, que también el Señor lo ayude, la ayude a tener su proceso de sanación, de reconciliación y de cercanía con el Señor. Muy bien. Ponemos tus ojos y regresamos a nuestro lugar. En esta última parte, te invito a sentarte. vamos a poner las manos en nuestro pecho, vamos a hacer así. En este pecho. Pero ahora vamos a pedir perdón por las veces en que hemos sido injustos con nosotros mismos. De una manera que me interesa cerrar tus ojos. En los momentos en los cuales no has cuidado tu salud. ¿Por qué no te has cuidado? ¿Por qué no has dado tiempo para ti? Para tu descanso adecuado. Para cuidarte, para chiquearte. Es tu cuerpo el que te va a llevar durante muchos años. Cuídalo. Ese dolorcito no lo dejes. Atiéndete. Es difícil ser justo con los demás si primero no vives esa justicia contigo mismo o contigo misma. Pedir perdón por aquel vicio que te hizo daño con el cual fuiste afectando tu cuerpo. en no descansar adecuadamente. Puede haber mucho trabajo, mucho estrés, pero también es cuidar de ti. En no tener cuidado con la alimentación. luego lo hago, luego me cuido, luego voy al doctor, como más tarde, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, estoy a, tengo sus pendientes. cuídate a ti. Y si no te cuidas tú nadie lo va a hacer por ti. Pedirte perdón por no acercarte a Dios quien es, quien es, quien más te ama, quien más te cuida, quien siempre vela por ti. El que te perdona, el que te bendice. Por no haber desarrollado aquellas capacidades, cualidades que Dios te ha concedido. Luego lo hago, luego trabajo en esto, luego lo practico. Ay no, porque me dio pena, me criticaron, me vieron, se burlaron de mí. Esas capacidades, esos dones que Dios te fue dando. No los entierres. Saca esos dones, saca esas virtudes. Señor te los ha dado para tu crecimiento, para el bien de los demás. Pero también sí el pedirte perdón y hacer ese compromiso contigo mismo, contigo mismo, de ser justos y de cuidarte. una vez más besaré, de rodillas me cojé, puede ser que la misma se me perdoné. le diré. Le diré que lucho en vano, que poco fue soy humano, puede ser que una vez más se me perdone. para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición. yo no dudo, yo no dudo el que perdone, Dios amigo, para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición. Dios que conoció la tentación del amigo, Dios que conoció la tentación del amigo, de dirigirnos a nuestros semejantes a buscar lo justo lo honesto sobre los deseos egoístas que hacen daño a los demás a ir llevando una vida más acorde a la voluntad de Dios ¿quién construye el reino de Dios? ah bueno ¿y cómo lo vamos a construir? con nuestras obras con el bien, con la justicia bueno oremos por una patria y un mundo más justo podemos programar en familia una reunión mensual, semanal donde iniciando con la oración la petición de la presencia del Espíritu revisemos nuestra vivencia de la justicia en casa y fuera de ella vamos a ponernos de pie gracias Padre Santo por esos ejercicios espirituales de cuaresma gracias por recordarnos que en cada Padre nuestro te pedimos que venga a tu reino pero no siempre lo hacemos de manera muy consciente hoy te queremos decir venga a nosotros tu reino reino de amor de justicia y de paz que tanto le hace falta a nuestra ciudad a nuestro país a este mundo que nuestra petición y nuestro nuevo obrar te ayuden a realizar esta obra que a través de Jesús y del Espíritu Santo llevas adelante bendícenos a cada uno y acompáñanos a donde quiera que vayamos amén amén ahorita les van a repartir no sé si les dieron ayer un corazoncito ahorita le van a repartir otro y para que lo tengamos bien en cuenta nuestra práctica concretamente lo que Dios nos va pidiendo les he dicho en esos días y las semanas pasadas que he dado los cuares males lo que le toca es lo que Dios sabía que necesitabas ahorita bueno si te toca un repetido de ayer y luego me dices y lo pues no para cambiarlo por otra cosa más fácil por ahí por ejemplo dice alguno no voy a comer frituras o algo más bueno si no comes eso tú lo puedes cambiar por otra cosa es que me gusta echarme mi pan con mi coca pues ahora no voy a comer eso mi pan con mi coca o comer otra cosa lo puedes ir cambiando nada más según la situación o lo que sea entonces son acciones concretas que van a ayudarnos para ir construyendo el reino de Dios no nos podemos quedar solamente en un ay que bonito eso suena muy bonito no que vamos a hacer vamos a la obra dice el Papa Francisco hagamos lío es decir vamos a trabajar vamos a actuar por el bien y la construcción de nuestro mundo pues primeramente Dios el día de mañana en el que los esperamos a las 8 que el Señor esté con ustedes con el Espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y los acompañe para siempre que pasen muy buenas noches gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén gracias